Qué bueno es estar de nuevo aquí en tu presencia, Jesús. Qué bueno que hayas querido quedarte con nosotros. Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Que hayas querido estar generación tras generación también en la nuestra. Qué bueno tenerte, Señor, tan a mano de nuestra fe para recibir de ti las enseñanzas divinas que tú nos dejaste, que la Iglesia nos transmite, que el Espíritu Santo nos cesa de enseñar generación tras generación. De poder encontrarnos contigo y recibir de ti las enseñanzas del Sermón de la Montaña y en particular ese comienzo tan misterioso y tan profundo que son las bienaventuranzas. Una promesa de felicidad llena de misterio y de intriga y que, sin embargo, se ilumina si te contemplamos a ti. Porque contemplándote a ti comprendemos lo que es ser bienaventurado y lo que el Padre hace con los que viven como hijos, los que viven como el Hijo. Queridos hermanos, vamos a contemplar la séptima bienaventuranza. Felices los que obran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es decir, porque el Padre los llamará hijos míos. Bienaventurados los que obran la paz, porque el Padre los llamará hijos míos, porque el Padre los reconocerá como hijos. Estos son hijos míos, porque el Padre es la fuente de la paz. Y los hijos, los que viven como hijos, obran la paz. Son perfectos como el Padre celestial es perfecto, obrando la paz. Tienen paz hasta con sus enemigos. Aman hasta sus enemigos. Esa forma pasiva, serán llamados, es una forma respetuosa de no nombrar a Dios. Dios los llamará. Bienaventurados los misericordiosos, porque encontrarán misericordia. Dios será misericordioso con ellos. El pasivo divino se llama. Los exegetas, los intérpretes de la Escritura le dicen así. Una forma pasiva que habla de Dios. Dios serán consolados. Dios los consolará. Bueno, vamos a ver acerca de la paz en el Antiguo Testamento en general. La paz es un concepto bíblico muy importante. En hebreo, el shalom. La raíz shalom, en hebreo, tiene la idea de estar completo, de estar perfecto, de que no le falta nada, de estar satisfecho. Parece que si a uno le falta algo, no tiene paz. En cambio, si tiene todo lo necesario, como el niñito que acaba de mamar, se queda en paz. ¿Y dónde aparece ese concepto de la paz por primera vez en la Sagrada Escritura? ¿Y cuáles son los pasajes principales de la Sagrada Escritura que nos pueden ir dando una idea de lo que es esa paz bíblica? De paz se habla en muchas culturas. Los musulmanes tienen una idea de la paz, como tienen su idea del paraíso, como un lugar, una especie de confort supremo. Es un lugar de placeres y de bienestar. Se imaginan el paraíso como un lugar placentero, como un hotel cinco estrellas, no sé, como Hawái. ¿Por qué? Porque tienen la idea de el bienestar, la felicidad como bienestar. Nosotros, en cambio, tenemos una revelación de que el cielo es comunión, es estar con el Dios que amás. Sin mucha definición del escenario, sobre el escenario no hay mucho revelado. Pero vas a estar con el que amás. Qué bueno estar contigo, no separarme nunca, oh Señor. Jesús lo que quiere es estar con nosotros. Es el Dios que está con nosotros y quiere que nosotros estemos con Él. No es cierto, Señor, que te gusta que vengamos a visitarte, que para eso te has quedado con nosotros. Nosotros nos imaginamos que Dios es amor, tenemos esa idea, que es verdad Dios es amor, pero por ser amor, es deseo de ser correspondido. Si es amor infinito, es también infinito deseo de que le correspondamos. Es infinito deseo de amor. Y por eso el Padre ama al Hijo y lo engendra, y el Hijo ama al Padre y le responde con amor. Con amor divino, porque puede amarlo por ser Dios, con amor divino también. Es decir que Dios es amor de ida y de vuelta, es amor que va y viene. Es amor correspondido, es correspondencia de amor. Y por eso el cielo nuestro es estarnos amando con Dios y recibiendo el ser de Dios por un acto de amor. No importa, el ambiente no importa, tierra nueva y cielos nuevos dicen, misterio, pero estaremos con Él. Y eso es, a los que aman, eso es lo que le importa. En cambio, el infierno se define como por la separación de Dios. Estás separado. No estás con Él. Y de alguna manera, no es una separación de alguien que está deseando estar con, porque entonces estaría en el cielo, sino de alguien que no le importa estar con. Imaginémonos, no sé, yo trato de imaginarme, una persona que acá Dios no le interesa, no le importa, no lo quiere y vive sin amarlo. Lo llevan al cielo, se muere aburrimiento, porque a Él no le importa estar con Dios. Si no es feliz aquí con Dios, no va a ser feliz allá con Dios. También entre nosotros a veces se cuela una especie de imagen de cielo musulmán. O si no, una imagen de cielo aburrido. Claro, para el que no ama a Dios, el cielo tiene que ser aburrido. Y ya desde ahora no se lo puede imaginar. ¿Por qué? Porque como no ama, el cielo es algo que se puede imaginar el que ama a Dios. El que no lo ama no se lo puede imaginar. Así como sabe lo que es estar enamorado, el que está enamorado. Y el que no está enamorado, no se puede imaginar lo que es estar enamorado. Veamos entonces el Dios de la paz y la paz de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios aparece dando la paz. Así que la paz es un don de Dios, ¿ven? La paz es un don de Dios. Un don al individuo, un don al matrimonio, un don a la familia, un don a la iglesia, un don a las naciones. El Señor bendecirá a su pueblo con la paz, dice el Salmo 29. O también, en Isaías leemos, se llamará su nombre Príncipe de la Paz. Hablando del Mesías que va a venir de parte de Dios y que va a establecer el reino de Dios sobre la tierra, será el Príncipe que regirá con paz. Hablando del pueblo, Isaías dice, gente que conserva la paz porque en ti ha confiado. El hombre que confía en Dios tiene paz, no se altera. Cuando llegan las dificultades, como él confía en Dios, vuelve a la paz. Puede ser que se altere un momentito, pero después vuelve a confiar y se pacifica. Señor, tú nos darás la paz. De nuevo el don de la paz. Tú nos darás la paz. Porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Qué maravilla esto, ¿no? Dios nos hace los deberes. Todas nuestras empresas nos las realizas tú. Y entonces no dependen de nosotros. Qué respiro, qué alivio. Dependen del Señor. Oh, Señor, tú eres el que hace todas las cosas. Tú llevas adelante mis negocios, mis oficios, mis proyectos, mis planes. mis propósitos. Yo soy el Señor, dice otro texto de Isaías. No hay ningún otro Dios. Yo formo la luz, creo las tinieblas, obro la paz y creo la adversidad. También la adversidad, así como crea la luz y las tinieblas, la paz y la tribulación. También parece que Dios es el autor de la ansiedad también. Qué misterio. solo yo, yo, yo soy el que hago todo esto. Y hay una profecía en Isaías 57, paz, paz para el que está lejos y paz para el que está cerca, dice el Señor. Como que los designios del Señor son designios de paz, no de aflicción. Aunque él también puede ser el autor de la aflicción, pero la aflicción apunta a la paz. Puede ser pedagógica para alcanzar la paz. Así dice el Señor. He aquí que yo extiendo sobre Jerusalén la paz como un río. Es como un torrente de paz que derrama a Dios sobre la ciudad santa. Y las riquezas de las naciones como un torrente que se desborda. Y mamaréis, en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados como aquel a quien consuela a su madre. Así os consolaré yo a vosotros y en Jerusalén recibiréis consuelo. Los judíos concebían siempre las ciudades, especialmente a Jerusalén, como una mujer, como una madre. Por eso Babilonia y Jerusalén son como dos mujeres. Otro texto en el Salmo 37. Los mansos heredarán la tierra. Acá tenemos la segunda bienaventuranza. ¿Se acuerdan que vimos? Bienaventurados los mansos de corazón porque heredarán la tierra. Ahora, esa segunda bienaventuranza es un salmo. Está tomada el salmo. Y se recrearán con abundancia de paz. Miren cómo se entrelazan en realidad los temas de las distintas bienaventuranzas que en algunos casos son casi como sinónimos. Son distintos aspectos de una misma beatitud que consiste en el fondo en la comunión con Dios. Y en esa identidad filial de ser hijos de Dios y de estar recibiendo la vida del Padre y estar viviendo para cumplir la voluntad del Padre gozosamente. ¿Cuál es la primera vez que aparece la palabra paz en la Sagrada Escritura? Es interesante saber cuándo aparece una primera vez una palabra en la Escritura. Dice mucho. Es un método que los rabinos usan para interpretar. Fíjese, por ejemplo, cuándo aparece por primera vez el pan y el vino en la Escritura. En el tercer día de la creación, Dios separa la tierra del mar y le dice a la tierra que brote plantas de semilla y árboles de fruto. Así que ya en el tercer día de la creación está preparando los alimentos que le va a dar el sexto día a todos los animales y está preparando también las especies eucarísticas. Es un Dios nutricio desde el principio. Bueno, ¿cuándo aparece por primera vez la palabra paz? Aparece en relación con Abraham. Es una promesa hecha a Abraham y le promete la vida más allá de la muerte en un reunirse con sus padres. Se presenta a la vida eterna como un reunirse con sus padres. Una comunión de vida es una promesa de vida eterna la primera vez que aparece la paz. Parece como que es comprensible porque la muerte es una de las causas de inquietud más profunda y que impide que el hombre tenga verdadera paz con esta vida. Si no hay una vida, si no hay una posibilidad de reunirse con sus seres amados en el más allá, parece que el corazón del hombre no puede tener paz. Por lo menos el de Abraham, que era un hombre cariñoso que quería tener hijos y muchos hijos y que quería a su mujer aunque era estéril porque la quería por sí misma y por eso no la repudiaba. ese hombre cariñoso que era Abraham, un hombre de alianzas y de vinculaciones, que no quiere pelearse con su sobrino Lot y que por lo tanto se para y dice, elige tú dónde quieres ir, no haya problemas entre nosotros. Ese hombre de paz que era Abraham, que quería mantener los vínculos sanos con sus parientes y que no se iba a pelear por intereses. A ese Abraham se le promete un permanecer en el más allá disfrutando de los vínculos de amor con los suyos, con sus antepasados y con los suyos. Y por eso en el Evangelio se va a hablar de la vida eterna como un reposar en el seno de Abraham porque Abraham que quiso tener muchos hijos también no solo va a estar con sus antepasados, está también con sus hijos, con toda su descendencia y nosotros somos hijos de Abraham por la promesa. No sé, son como exploraciones que nos van desbrozando el ámbito de la paz, de lo que es la paz en esta visión bíblica. Tiene que ver con la comunión y con el disfrute de la comunión, con esa certeza de que la muerte no me roba mis amores para siempre, que no me priva de ellos para siempre, sino que más allá de la muerte los recupero y los tengo. Y eso me da paz. Y por eso los fieles pueden morir en paz. La muerte de los fieles, la muerte de los creyentes es generalmente una muerte pacífica. El deseo es descanse en paz. morir es entrar en un descanso pacífico para la fe cristiana, que no está tan lejos como vemos de este origen bíblico de la paz como promesa de vida eterna para Abraham. Solo que lo que en ese momento es algo más bien oscuro, después se va clarificando con la revelación de Cristo y con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y con su promesa de que Él siempre estará con nosotros. No solo hasta el fin de los tiempos. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y la palabra de Jesús no se va a decir en el vacío, como un altaparlante que suena después que el mundo se disolvió, sino que es una palabra que quiere decirse, es una palabra que busca corazones porque es una palabra de amor. No se dice por decirse. Lo que nos dice la palabra de Jesús es el amor del Padre porque Él es la palabra perfecta del Padre. Entonces, es una palabra de amor que no deja de decirse aunque pasen este cielo y esta tierra porque habrá cielos nuevos y tierra nueva. Esa palabra lo renueva todo. Es una palabra de amor. y esto pacifica al corazón. Esto le da al corazón como una seguridad que lo pacifica. En numerosos pasajes del Nuevo Testamento se lo llama a Dios Dios de la paz. Qué lindo nombre de Dios, ¿no? Dios Todopoderoso, Dios Misericordioso, Dios de los ejércitos, Dios, tantos nombres de Dios que hay, Dios de las alturas. Pues, uno de los nombres de Dios es Dios de la paz. Dios que da la paz. Dios que pacifica. la paz se usa en hebreo como saludo, shalom, shalom, cuando se encuentran las personas es casi como está al servicio de los encuentros entre las personas y de los encuentros amistosos, amigables, de los encuentros amorosos. Dios es el que te encuentra, el Dios que te sale al encuentro, te ama, te saluda y está como cediendo y hambriento de entablar relación contigo. Dios viene al encuentro de las criaturas. Es un Dios de la paz, una palabra que aparece y este título aparece sobre todo en los saludos y despedidas. Cuando Pablo saluda y el Dios de la paz, el Dios del shalom, el Dios del ¿cómo te va? del ¿qué tal? El Dios de los encuentros entre las personas, de los encuentros amistosos, el Dios que establece comunión entre nosotros, esté con vosotros. El Dios que restaura las relaciones rotas entre las personas, esté con vosotros. Ese Dios que es la fuente de la comunión, del entendimiento, no sólo con él, sino entre los hombres. Y por eso la obra de paz va a ser esta, va a ser la obra de restaurar la comunión, como vamos a ver. La paz que Dios da es la paz de Dios que supera todo conocimiento. No se puede explicar, no se puede decir, no lo podés aprender de los libros. Es una experiencia mística, ¿vieron? Esas experiencias de los místicos que dicen, mira, no sé cómo decírtelo, no hay palabras para decírtelo, lo que me pasó, es una experiencia inexpresable. Bueno, esta paz de Dios es también, en su dimensión mística, es inexpresable. Y muchas veces sucede en la oración. Se apodera como una especie de quietud del alma. los místicos hablan del recogimiento infuso. Hay como un recogerse de todas las potencias que parece que el alma queda en silencio, como si se hubieran apagado la radio y quedó el alma en silencio, no pasa nada, pero está el alma con Dios y Dios con el alma. No hay pensamientos, no hay imágenes, hay un recogimiento infuso. Es como Dios hubiera suspendido el uso de las potencias. No hay recuerdos, no hay imágenes, no hay... Pero el alma está en oración, no sabe cuánto tiempo pasó y de repente pasa una media hora sin darse cuenta del transcurso del tiempo. Es esta paz, esta quietud del alma que el mundo no conoce ni puede dar y que supera todo conocimiento. Los místicos hablan después de este recogimiento infuso de una quietud, la quietud, oración de quietud, oración de quietud simple, hay distintos grados de esta quietud, pero la paz es un hecho que se sitúa en esta dimensión orante de nuestra alma. Acontece en realidad en la oración la paz suprema. Es este encuentro pacificante y pacificador con Dios. Dios te da la paz en el encuentro, es como su saludo y de repente te quedás suspendido en ese encuentro con Dios. por eso el camino de la oración es un camino de felicidad, de paz en la tierra ya y ahí se gustan experiencias de cielo y esto no es algo raro para místicos y pocos elegidos, esto está prometido a todos los fieles, todos nosotros estamos llamados sagrados de oración mística, todos nosotros, es cuestión de que le demos a la oración tiempo, así como le damos a nuestras demás ocupaciones, que le demos tiempo, 20 minutos, media horita por día dársela al Señor, empezar de repente meditando, sí, pero después de un tiempo de meditar vienen estos grados de oración, de quietud, de recogimiento infuso, muchas veces el Señor quiere, si quiere, el Señor, ¿verdad? subir al alma y si el alma apetece y se dispone. El Dios de la paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies, dice también Pablo en relación con una inquietud que hay en la comunidad de persecuciones. Oh príncipe de la paz, rey pacífico y pacificador, reina en nosotros con tu paz. Los que obran la paz, ¿qué quiere decir los que obran la paz? La expresión felices los que obran la paz, en griego eireno poioi, significaría literalmente traducida los obradores de paz. Ya vamos a ver que Jesús es el que obra la paz y por lo tanto los obradores de paz son los que hacen lo que hace Jesús, los pacificadores. Esta palabra no aparece en ningún otro lugar de la Sagrada Escritura sino sólo aquí en Mateo en esta bienaventuranza podríamos decir que es un término que usa Jesús. En la literatura rabínica judía del tiempo Jesús aparece el José Shalom el que hace la paz se aplica a los que se empeñan en reconciliar a las personas y a pacificar los espíritus. Puede pensarse que se trata de lo que San Pablo llama el Ministerio de la Reconciliación que prolonga la obra de reconciliación universal de Jesucristo llevada a cabo con la sangre de su cruz en su pasión donde como veremos reconcilió todas las cosas reconcilió a Dios con los hombres reconcilió a los hombres con Dios y reconcilió a los hombres entre sí derribando los muros de separación que le impedían entrar en comunión los unos con los otros quitando los obstáculos a la comunión de amor entre las personas universal esta reconciliación une a los que antes estaban separados en una sola fraternidad para los que están en Cristo para los que ya son hijos de Dios ya no hay judío y pagano libre y esclavo hombre y mujer rico y pobre noble y plebeyo docto e ignorante son categorías que dividen a los hombres todavía las dividen en el mundo no cristiano se dividen si sos ignorante o si tenés un título si sos de la nobleza o no si sos de las familias disti o no si sos influyente o no tenés influencia si tenés dinero o no y esas cosas separan los que tienen dinero van a comer a ciertos lugares los que no tienen dinero van a comer a otros hay separaciones que establecen estas cosas mientras que la fe une por encima de esas separaciones une a los hombres y en nuestros templos acuden de todas las clases sociales gente influyente no influyente instruidos o no instruidos nos sentamos todos juntos y acá lo único que somos es hijos de Dios y por lo tanto hermanos entre nosotros que maravilla esto es una obra de pacificación es una obra de comunión todos son ahora hijos del padre hermanos entre sí se ha establecido la paz la paz de una comunión familiar y esto ¿por qué? porque Jesús es el ministro del padre el reconciliador y pacificador Jesús es el que llevó a cabo la obra pacificadora por misión del padre de modo que ahora nosotros comprendemos mejor que el don de la paz ha sido el don del pacificador que Dios nos ha dado la paz que nos ha derramado como un torrente la paz no como un don que nos llegó anónimamente sino que nos llegó a través del pacificador nos dio la paz en la persona de su hijo que hizo obra de pacificación y esto nos sugiere que la paz Dios la da a través de agentes de la paz que como la dio a través de su hijo el gran pacificador la va a seguir dando a través de sus hijos como pacificadores y que si hacemos obras de pacificación como Jesús las hizo entonces cumplimos la misión de hijo y el padre nos llama hijos la paz no se derrama como algo abstracto sobre la humanidad viene a través de obradores de la paz y el primero de ellos y el principal es Jesús el rey de la paz el príncipe de la paz el obrador de paz el agente de paz oh gracias Señor tú que eres el que obró la paz el gran obrador de la paz y el maestro de los agentes de la paz oh Jesús enséñanos queremos estar en la escuela de tu sabiduría de la paz de tu savoir faire como lo dicen los franceses o know how de la paz que tú nos enseñas queremos ser queremos ser también nosotros obradores de paz en nuestra familia entre nuestros amigos en el medio de nuestro trabajo en nuestra patria en cualquier lugar en que estemos haz de mí un instrumento de tu paz decía San Francisco él se había configurado con Cristo y anhelaba ser como Jesús un instrumento de paz anhelaba estar crucificado con Cristo como instrumento de paz porque vamos a ver que el gran instrumento de pacificación que usa este pacificador es la cruz y que para nosotros también la cruz va a ser el instrumento privilegiado de la paz como que se nos manda una misión con un instrumento para cumplirla y llevarla a cabo Jesús lleva a cabo la obra de pacificadora por misión del Padre es un enviado y ministro del Padre que desea hacer obra de paz por medio de su hijo por medio de sus hijos por medio de ti y por medio de mí sigue queriendo hacer obra de paz como el Padre me envió así también yo se envío sopló sobre ellos como el Padre me envió así yo se envío si el Padre envió a Jesús a hacer obra de paz Jesús nos envía a pacificar y con que con el soplo del Espíritu Santo que es un soplo de Dios conciliador que crea comunión y lazos entre las personas y que perdona uno de los instrumentos de la paz es el perdón a los que perdonéis los pecados les serán perdonados y esto se refiere no solo al perdón sacramental sino que se refiere a todo perdón que todo hijo de Dios en cualquier nivel de su vida realice cuando vos perdonás a un amigo que te dañó estás perdonando y Dios le perdona porque tú lo perdonas tú eres agente de perdón por supuesto que el sacerdote de manera sacramental en la penitencia pero en la vida diaria por el sacerdocio común de los fieles cuando un fiel perdona está haciendo ministerio de perdón está derramando perdón está reconciliando y está pacificando está haciendo hijo fíjense que lindo el texto de la carta a los colosenses que sigue a continuación pues el padre tuvo a bien hacer que habitara en él en Jesús toda la plenitud y por medio de él por medio de Jesús reconciliar consigo todas las cosas reconciliarlo todo consigo se refiere por supuesto a los seres personales reconcilia todo a los seres personales no así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz haciendo la paz Dios obra la paz ven que aquí quien es el obrador de la paz bienaventurados los que obran la paz el principal obrador de la paz es Dios haciendo la paz obrando la paz mediante la sangre de su cruz Jesús Jesús entonces el gran pacificador que misterio más hermoso oh señor enséñanos a ver como es que tú eres el gran pacificador es el gran pacificador decíamos con el instrumento de la cruz nos lo dice Isaías es como siervo sufriente que Jesús cumple la profecía de Isaías por darnos la paz cayó sobre él el castigo así que Jesús lleva al cargarse con la cruz se carga con el castigo de los pecadores siendo inocente que injusticia Jesús se carga con la injusticia a nosotros nos cuesta tanto aceptar la injusticia la vocación de hijos nos da permiso y fuerza para cargarnos con la injusticia con un coraje que impide que la injusticia nos aplaste porque normalmente lo que pasa es que las injusticias nos aplastan bueno podemos cargarnos con la injusticia como Jesús en la conciencia de que siendo inocentes padecemos injusticia Jesús fue el que padeció más injusticia siendo inocente fue condenado como el peor de los culpables más injusticia no se pudo acumular sobre él de los tribunales religiosos y de los civiles si había una justicia que tenía fama de ser justa era la justicia del pueblo romano pues según esa justicia del pueblo romano fue condenado injustamente por un administrador que era escrupuloso en temas de justicia porque Pilato se muestra escrupuloso en temas de justicia sabe perfectamente lo que es justo e injusto Pablo dirá que pacificó todas las cosas con la sangre de su cruz Jesús nos pacificó así con Dios y por eso dice Pablo en los romanos justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo es decir que nosotros hemos sido justificados injustificados injustamente diría injustamente hechos justos no se nos aplicó la pena que merecíamos por nuestra injusticia lo cual es una injusticia dejar sin pena al que la merece el Señor obró con nosotros injustamente cargó nuestro castigo sobre el inocente y Jesús se cargó el castigo sobre sí obediente hasta la muerte y muerte de cruz nos dio ejemplo a todos los desobedientes de cuál era el camino de la filiación y así establece la paz Jesús es el gran obrador de la paz el gran agente de la paz el gran pacificador él es nuestra paz dice San Pablo el que de los dos pueblos judíos y paganos que no se podían ver ni podían tener comunión hizo uno solo la iglesia derribando el muro que lo separaba que era la ley de Moisés porque los judíos que querían guardar la ley de Moisés no podían convivir ni juntarse con los paganos que eran impuros entonces de hecho la ley a los que querían vivir justamente según la ley lo separaba de los paganos obraba como un muro de separación la ley de la justicia creando incomunicación entre los hombres era lo que aspiraba a crear comunión entre el pueblo y Dios por otra parte creaba incomunicación entre el pueblo y la humanidad cuando Jesús con su cruz derriba este muro que separa a judíos y a paganos ambos pueden unirse en comunión en la iglesia por eso la iglesia es un fruto de paz haciendo la paz mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo dando en sí mismo muerte a la enemistad vino a anunciar la buena nueva de la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca acá cita Pablo a Isaías porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al padre en la última cena Jesús promete la paz a sus discípulos como una herencia que va a dejarles la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da se trata de otra paz la del mundo no es la de Jesús así como su reino no es de este mundo su paz tampoco es como la del mundo como la paz que el mundo llama así Jesús en su oración sacerdotal ruega al padre para sus discípulos el don de la unidad que es el de la paz que sean uno como tú y yo somos uno Jesús nos da la paz comunicándonos su espíritu santo entre cuyos frutos se cuenta la paz en la enumeración que trae Pablo en Gálatas 5 dice el fruto del espíritu es caridad paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley Shalom paz es el saludo del resucitado cuando se aparece a sus discípulos llenándolos de gozo por todo esto Jesús merece el título de príncipe de la paz que Isaías le confiera al Mesías gracias 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 Gracias.